Bienvenida, bienvenido al día cuatro. Llegaste. Han pasado tres días de nuestro reto de 21 días de meditación con Deepak Chopra y estamos felices de tenerte de regreso. El día de hoy es conciencia pura. En la meditación de hoy, Deepak explorará el origen de las creencias que tenemos. ¿Son acaso derivadas de lo que otros nos han enseñado o de lo que hemos experimentado personalmente como verdadero? Cuando buscamos respuestas desde adentro, entramos al plano de la potencialidad pura, donde cualquier cosa y todas las cosas son posibles y nuestras vidas comienzan a fluir con más abundancia de la que hubiéramos creído posible. Relájate, donde cómoda, cómodo, porque llegó el momento de escuchar a Deepak. El renombrado psicólogo y psiquiatra suizo Carl Jung acuñó la expresión inconsciente colectivo. Lo hizo para significar las creencias que todos tenemos y que se basan en lo que otros nos han enseñado. Todas estas creencias se derivan de cuando nuestro punto de referencia está en los objetos, de la búsqueda de respuestas externas y de aceptar las imágenes de otros acerca de cómo debe ser la vida. Cuando nos reconectamos con nuestro ser superior, buscando una orientación, empezamos a vivir nuestra vida mediante una autorreferencia, desapegados de mensajes externos y viviendo a partir de la conciencia pura o el campo unificado. Cuando pensamos cómo entendemos la abundancia, nos podemos dar cuenta de que nuestro condicionamiento social nos ha llevado a creer que solamente existen ciertas cosas de las cuales disponer, una cantidad finita de dinero o un número limitado de oportunidades. Bien sea que definamos la abundancia como riqueza material, amor, alegría, amigos o reconocimiento, proyectamos la idea de que estos recursos son escasos y que cuando se han ido, ya no regresan. Si esta ha sido su experiencia en su recorrido por el mundo físico, la abundancia puede parecer la esquiva. Sin embargo, si usted se identifica con la conciencia pura, la verdadera abundancia es un fenómeno natural. La conciencia pura incluye la potencialidad pura, es decir, que cualquier cosa es posible en el ámbito del espíritu. La conciencia pura incluye la potencialidad pura, es decir, que cualquier cosa es posible en el ámbito del espíritu. Es autoreferenciada, autoevolutiva y autoregulada. En este ámbito, es usted quien elige su presente y su futuro. En este momento, ¿qué opción está eligiendo usted? Conviértase en testigo silente de sus pensamientos. Pregúntele a su corazón y sabrá cómo. Si bien la conciencia colectiva reside en el mundo físico, el de la mente y la materia, la concienciación pura existe en la brecha entre pensamientos. Esta es la base de toda la creatividad, el lugar donde usted puede generar todo lo que quiera, necesite o desee sin límites. Reconozca su verdadero ser, su ser superior, hoy mismo. Deje atrás el pasado y cualquier noción preconcebida sobre el mundo físico y la hipnosis del condicionamiento social. Y penetre en la mente universal para gozar de la dicha, del silencio trascendente. La conciencia es pura. Dedique un momento ahora a considerar alguna situación en la que los pensamientos y creencias de otros hayan conformado la percepción suya. Y contemplate un nuevo escenario que refleja tu visión más alta de estas circunstancias. Contemple entonces un nuevo escenario que refleje su mayor visión de estas circunstancias. Pregúntese, ¿qué es lo que he estado eligiendo en esta situación? ¿Qué nuevas opciones puedo tomar a partir de este momento para ayudarme a hacer realidad mis nuevas metas? Al avanzar en nuestra meditación, concentrémonos en el pensamiento central de hoy. A partir de este momento yo invito a mi vida a la abundancia ilimitada. A partir de este momento yo invito a mi vida a la abundancia ilimitada. Comencemos, pues. Comencemos, pues. Busque una posición cómoda. Coloque las manos suavemente en el regazo y cierre los ojos. En este momento diríjase a lo más íntimo de su ser. Aquel lugar de quietud interior en el que experimentamos nuestra conexión con el yo superior. Libérese de todos los pensamientos y empiece a sentir la entrada y salida de su respiración. Con cada inhalación y exhalación allow yourself to become more relaxed, more comfortable, more at peace. Con cada inhalación y exhalación déjese llevar hacia un estado de mayor relajación, comodidad y paz. Ahora, suavemente introduzca el mantra, repitiéndolo mentalmente y dejándolo fluir con facilidad y sin esfuerzo. El centro de mi ser es la realidad definitiva. Aham Brahmasmi Cuando sienta que se distrae con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos en el ambiente, simplemente regrese su atención y continúe repitiendo el mantra. Aham Brahmasmi Por favor continúe con su meditación. I'll mind the time and at the end you'll hear me ring a soft bell to indicate it's time to release the mantra. Por favor continúe con su meditación. Yo tomaré el tiempo y al final me oirá tocar una campanita para señalar que puede dejarte repetir el mantra. Aham Brahmasmi Aham Brahmasmi She es One y 만약 con usted Gracias por ver el video. 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 Es tiempo de dejar de repetir el mantra. Yo invito a mi vida. Y... 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 Y...